Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de un profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante el altar, como yo te he querido, desengáñate. Así no te querrán.